así es como empezamos nosotros de nuevo aquí en el vídeo con don ever la verdad es de que tengo que quitarme esa palabra la verdad porque ya no debo decirla ya debo utilizar nuevas palabras ahí estamos y él también el sí pues sí pues ajá ya que ya no lo vamos a decir porque se escucha muy mal dice la gente hace como dos años aproximadamente iniciamos aquí el caso con don ever un paciente renal y de escasos recursos ellos vivían en una casita muy similar ahora es la cocina verdad vos ya dije verdad su casa era muy similar a esto por medio de los suscriptores pues se le hizo la la colecta y hasta su casa y económicamente lo han apoyado casi que siempre por temporaditas que se van las ayudas para don ever pero de ahí vuelven a venir para don ever si así es don elson y gracias a dios y gracias a los suscriptores siempre como dice usted por temporada no hay ayuda pero bien me vienen mis ayudas y con eso pues he mantenido la emo diálisis para viajar sí claro y aquí tenemos al grande del canal aquí tenemos al tin que por cierto se les informa que ya tiene novia y el otro me lo vuelven a dejar así que sea tan informado y aquí chamoy el sin novia va no tiene novia bien a ver si mi nombre es la andrea andrea aquí no ahí no se dice a mi me gusta chingar a pinpacho ya que luego se pone seco pues si pues si oti bueno entonces aquí tenemos también a las dos chicas del canal que les hace falta una chica o no les hace falta bien va tal vez ustedes son de la misma edad bien bien 19 por meses ustedes estudiaron juntas no estudiaron juntas porque si tienen usted no ha sido una mativa y vos pero tampoco estudiaste con chamoy no no llamó ya lo conociste ya cuando llegaste al canal hoy ya lo conocías cuando estaba gordo y nadie lo volteaba a verba ay dios chamoy como es porque cambia la gente y no quiere los gorditos fue sabe va que no te caerían de gordo los patojos bien o siempre tenía sus trances siempre pero no es igual y ahorita no cambia y ahora ya no ya no es el mismo y ahorita tienes tus trances tenés más o menos mira pues siempre no mueve en nada no mueve en nada jajaja pues si está bien o que miedo tiene usted no tiene que tener miedo a perder nada claro que si porque no está casado ah y don eber como estaba don eber por la gracia de dios ahorita estable estable oh que bueno una semana de modiales bien bonita porque no me molesto la presión no tuve complicaciones en los tres días claro eso es de darle gracias a dios porque cuando hay un día que le molesta eso es entre vida y muerte porque quiere ganar pero gracias a dios esta semana es muy bien todo bien don eber si en mi salud todo bien gracias a dios si o don eber que les iba a decir ah ahora ya hay paso un jabalí para ir allá así un día me iban buscando ese paso pero como dicen que lo cierran por tiempo ah si a ver pon zafras y nos lo cierran pero ahorita ya puede pasar uno ahí abajo ahora ya puede pasar con palas pero que hoy hicieron el otro lado del camino ya no se donde mismo ya no es el mismo ya no y aquí está su bomba recuerdos de doña vivi la tapa si todavía se comunica con ustedes no no está bien es que con ustedes se le complica por la señal o la señal y como mi teléfono se me molestó y ya después yo volví a hacer el whatsapp y algunos no nos aparecieron y otros no oh si pues está bien entonces ahí le mandamos un saludo a señor vivi señor vivi muchos saludos y a su familia a su mamá si su mamá a toda la familia a todos los familiares allá y también a su amiga del alma ah también a ver que comente ahí si es super fan que comente ahí su amiga del alma ese honor no se acuerda más yo no lo voy a decir solo que ella responda yo sí sé quién es ajá ahí le envió unas flores a catipa al día de la boda yo ya sé quién es bueno, aquí mostramos Marita ahí está se recordó muy buena un saludo ahí a toda la gente que nos está viendo a los de Colombia está representando una camisa de Colombia sí, fíjese que aquí estamos mostrando la casa de Don Eber y aquí quedó muy bonita como les estaba diciendo, según el rajado de las paredes y esto y lo otro depende mucho del terreno gracias a Dios aquí con Don Eber bien bonita y la pintura de aceite que se le echó pues está bien solo aquí se está descoloreando, me imagino que tal vez lo han lavado, pero la casa sí está en buenas condiciones y no les recuerda su covachita que tenía Don Eber está bien está bien está bien enfrente estaba la pilaternilla ay Dios pero hoy gracias a Dios duermo feliz ahí que ya nadie lo molesta no y cuando llueve no no hay pena yo cuando llovía cuando me levantaba pues a poner las canillas en la pura tierra llena de agua porque como ajá filtraba por abajo pero gracias a Dios a canal de Don Nelson y a los suscriptores que tengo mi casa gracias a Dios que Dios los bendiga mucho y cuando me me recuerdo de eso pues se me quebranta un poco se me quebranta un poco la voz como humano ajá la verdad me da tristeza y con alegría también sí como es que salió adelante usted ha sido una persona muy agradecida viera que hay algunos casos que no hemos salido bien y y la verdad que mucha gente piensa que nosotros somos los malos y que esto y lo otro pero no es así simplemente viera Don Ever ahí sí que está llorando Don Ever pero es por la alegría de su casa ajá pero dicen algunas personas que porque terminan mal lamentablemente con todo respeto hay personas que cuando ya lo tienen todo sienten que ya no lo necesitan a uno y la vida da vueltas porque hoy tenemos mañana no sabemos y uno de humanos todo el tiempo pasa necesitando sí nunca en la vida está uno perfecto sí el único que está perfecto es nuestro señor sí porque él nosotros necesitamos de él sí es que hay algunas personas que toman a mal las recomendaciones que hace uno por ejemplo Don Ever antes les recomendábamos qué decir qué no decir para que algunos no lo interpreten mal por ejemplo la mayoría de personas cuando le entregan ayuda dicen ayudita dinerito ajá Helen es la que dice así pero no lo hago con la intención de decir va todo minimizado en frases pequeñas pero son cosas que uno no sabe pues las va aprendiendo sí y algunos que hemos llegado pues los hemos encontrado sucios y nosotros le decimos miren ustedes cámbiense para que la gente no los critique cuidando la imagen de ellos y lo que hacen es de que lo toman a mal se enojan piensan que uno va a mandar a su casa yo no voy a mandar estoy cuidando que la gente no los critique y por eso es que empiezan ya los roces y esperan que ya lo tienen todo y se marchan entonces eso si está está mal verdad ustedes y no pasa solo en mi canal sino que en todos los canales y don Evers no tenemos dos años porque la OTIS no tiene dos años en el canal año y medio o sea su casa dilató menos de un año igual yo digo que tres años tengo construyendo no tengo tres años como año y medio también cuando entró la OTIS empezando está como dos años yo digo que tres años no simplemente estamos equivocados igual la casa de Don Evers casi al mismo tiempo cuando yo entré verdad como dos años el canal ya te mereces un despido ya me voy a ir ya me voy a ir andate a la chingada mira los buenos no que Dios te escuche ya 50 mil bambas por dos años con el muere de Estados Unidos con chamoy está bien ya no pasa bien quien será el próximo en irse mucha Helen no te vas todavía hasta que diga el patrón hasta aquí nomás llegaste nos enojemos vamos quien es la próxima en irse o el próximo comenten ahí a ver a ver con Evers que opina usted con Evers usted ya ha visto desfilar a varios va ya al huicho a la yuli a la mar bien ¿lo conoció vas que conoció a yuli y todavía no ella no vino el huicho sí andaba cuando estaba bien de ahí ya no viene ya no está bien ay dios mi pues si ¿quién piensa usted que va a salir? yo pienso que Tim el segundo segunda digo yo ¿quién piensa usted? ah yo digo que usted digo ay la oti no la vez el que hiciste después de salir es Chamoy por su carrera aquella de de del entrenamiento sí ah pero y no vos también cuando te afecta la economía te querías ir no pero yo me había desesperado aburrido ah pero a mí es que Chamoy no le afecta la economía porque ahorita sí le afectó y todavía le dije en el deporte aunque sea para las aguas va cayendo no ahí no le paguen todavía sin propinas nada no pero ahorita si está tronado Chamoy que ya la que nunca he visto yo y con todo respeto de que cuida muy bien su economía es oti mi respeto para oti no de veras yo es una muchacha bien centrada si y ahora los demás pues Chamoy también la cuidaba no yo solo fue este mes nomás no el mes de octubre no solo fue el mes de octubre porque todos los meses yo siempre porque yo tengo para que me alcance a acabar el mes y pago y el resto lo dejo ahí aguardado si lo tengo en la web sé que me lo voy a dar y a Helen no le he observado muy bien usted como maneja sus gastos Helen con todo respeto pues la verdad va dos días no casi no 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 gasto o sea casi todo se va como gasto la casa ajá va a gasto la casa ajá se va a gasto la casa si pues yo antes si paría mucha parís parís pero no tanto como antes no ajá no pero déjeme hablar pues porque antes cabal se acaba el pago de la moto y ahora que que la los dos suscriptores me están ayudando pues Luis y Aurora Luis y Aurora ya sentir más tranquilo ajá porque antes se sentía que quedaba ahorcado con mi pago ya pero también has tenido y el tinglo como se llama eh gasta mucho ajá y ya estaba ya estaba como el huicho ajá como el huicho estaba ting ah no aquel ya es otro nivel jajaja que te pasa jajaja no pues a Helen no he tenido mucho la oportunidad de observar muy bien como se maneja del que si puedo hablar es de ting y de oti de chamoy y está que entre el medio pero chamoy se entiende porque digamos que tiene otra inversión a mi si yo si gasto porque gasolina comprar esto y lo otro comprar mis sueros y así gasto bastante más con la gasolina ajá si si ahora yo gastaba antes ahorita aunque esté pariendo pero yo sé que tengo algo ahí en caso de emergencia pero tuve que eliminar mis tarjetas de débito todo porque yo antes cualquier cosa cring con mi tarjeta cualquier cosa cring tarjeta y ya cuando yo sentía no tenía nada ¿te hubieras dado a tu primo? ¿te hubieras dado a tu primo? ah peor ¿te hubieras dado a tu primo? cualquier cara que quiera decir se cayó bueno entonces nos despedimos aquí venimos a convivir con don Evel ¿te hubieras dado a tu primo?